En los últimos años la transparencia ha sido un término que se ha comenzado a escuchar con mucha frecuencia, paradójicamente a la par de sonados y mediáticos casos de corrupción. En Chile existe una ley para la transparencia y un consejo que vela por el cumplimiento de esta normativa. Hoy estamos con Raúl Ferrada, director general de este organismo. Seguramente usted en su casa tiene muchas dudas respecto al funcionamiento de esta institución. Hoy las despejaremos todas en Agenda Región. Los invito para que nos acompañen. Yo soy Mónica Suárez. Bienvenidos. Raúl Ferrada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Región. Bien, encantado. Comencemos con poner un poquito en contexto a los televidentes, ¿verdad? Sabemos que el Consejo para la Transparencia, ya lo decía yo en un inicio, vela por el cumplimiento de esta ley, por su estricto cumplimiento, esto desde el año 2009. Pero, ¿de qué manera lo hacen concretamente, en términos muy simples, para que los televidentes puedan entenderlo? Bueno, el Consejo para la Transparencia es una corporación de derecho público, es una corporación del Estado, autónoma del gobierno, eso es muy importante de tener en cuenta, que promueve el principio de transparencia y el acceso a información pública. Y desde ese punto de vista tiene facultades en materia de educación de usuarios, tiene competencias también en materia de fiscalización. Y en lo que a fiscalización se refiere, nosotros contamos con una dirección de fiscalización que sistemáticamente evalúa el cumplimiento de las obligaciones que tienen los alrededor de 700 organismos obligados por esta ley, básicamente organismos de la Administración del Estado, municipios, universidades públicas, de que cumplan con sus obligaciones de transparencia. Eso tiene un alcance muy concreto y práctico. Los organismos obligados por esta ley deben contar en sus sitios electrónicos con un banner que se denomina banner de transparencia, transparencia activa, donde deben contar con información que debe estar además permanentemente actualizada acerca de sus remuneraciones, gastos, transferencias, relaciones de tipo financiera con terceros, otorgamiento de beneficios. Y en paralelo, todos estos organismos también tienen la obligación de responder las solicitudes de información que hagan las personas. Y los funcionarios de mostrar, por ejemplo, sus gastos, sus bienes, su patrimonio, ¿no es así? Efectivamente, en Chile, en lo que se refiere a ingresos, por ejemplo, las remuneraciones de todos los empleados públicos están en este minuto permanentemente en línea en el banner de transparencia activa del organismo donde se desempeñan. Y existe obligación de efectuar declaraciones de patrimonio e interés. Esas declaraciones, de acuerdo a la legislación vigente hoy día, no es obligatorio que estén en transparencia activa en este sitio electrónico, pero pronto así lo va a ser en virtud de una reforma legal que recientemente se ha implementado. Fíjese que se llama Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, un nombre bastante largo, ¿no? Según un estudio realizado por el organismo que usted preside, señor Raúl, el 74% de los chilenos no conoce para qué sirve esta ley de transparencia. Estadísticamente, entonces, nuestros televidentes probablemente tampoco lo sepan. Específicamente y de manera muy concreta. ¿Para qué me sirve a mí como ciudadana, para qué le sirve al ciudadano en su casa que exista una ley de transparencia? Para algo muy simple, pero a la vez muy complejo. Muy simple en el sentido de que toda persona tiene derecho a saber, tiene derecho a pedirle información, a exigirle más bien información a los municipios, a los organismos de la administración. Las personas demandan información para obtener beneficios, obtener subsidios, algunos para hacer control de aquellas actividades que hacen los organismos de la administración. Lo que genera esta ley es un ambiente en que la entrega de esa información es obligatoria por parte de los organismos de la administración. O sea, lo que los televidentes debiesen tener muy claro es que si necesitan información, por ejemplo, de su municipio, tienen derecho a exigir esa información y esa información les debe llegar dentro de un plazo máximo de 20 días. Y si eso no ocurre, tienen mecanismos que garantizan que ese derecho sea efectivo. Concretamente, pueden reclamar ante el Consejo para la Transparencia. Y a este ciudadano lo puede requerir sin decir para qué la va a utilizar, ¿no? Efectivamente, eso es muy importante porque hay un principio de no discriminación y de relevancia de la información pública. Las personas pueden pedir información simplemente indicando su nombre y una dirección postal o electrónica donde ellos quieren que se les remita la información. No tienen que decir para qué piden la información precisamente porque con esa garantía se persigue que el derecho se ejerza con toda libertad. Y si alguien, por ejemplo, tiene alguna sospecha o alguna duda, incluso si alguien quiere investigar algún eventual acto de falta de prioridad o de corrupción, puede pedir la información sin necesidad de explicar para qué la va a usar o para qué la necesita. Funciona entonces también para, en el caso de los colegas periodistas que quieran adelantar algún tipo de investigación de cualquier temática, ¿no? ¿Puede solicitar información? Cualquier persona, chileno, extranjero, mayor de edad o que no tenga la mayoría de edad, ciudadano que haya perdido la ciudadanía, cualquier persona puede pedir información a la administración y la administración tiene la obligación de entregarla. En el ámbito periodístico esta información se utiliza bastante, particularmente la información que está publicada en Transparencia Activa, porque en Transparencia Activa en los sitios electrónicos de los organismos, como comentábamos recién, hay mucha información. Información sobre contratos, proveedores, por ejemplo, de los distintos servicios de la administración. Esa información es muy útil y puede ser analizada permanentemente por cualquier persona interesada, incluidos los periodistas. Y se está usando también para investigación periodística, para recabar antecedentes. Hay un grupo periodístico en Chile muy famoso por el uso que ha hecho Estela y que se llama CIPER Chile. Exactamente. Hay muchas investigaciones periodísticas que ha desarrollado ese centro de investigación periodística que se han hecho ocupando las herramientas de la ley de transparencia. Para aquellos televidentes que aún no conocen mucho sobre esta ley, la transparencia activa se refiere a todos los datos de funcionarios, remuneraciones, jerarquización, contrataciones, proveedores, que todas estas empresas obligadas del Estado tienen que mostrar en sus páginas web. Y la transparencia pasiva que se refiere básicamente a que cualquier ciudadano tiene derecho a recibir y a solicitar información. ¿Estamos en lo correcto? Así es. Perfecto. Bueno, hasta este momento, Chile ha pasado por varios casos de opacidad, dirían, en este lenguaje a propósito de la transparencia, ¿no? Que han copado, por supuesto, la atención de los periodistas. Recientemente usted lo nombraba. Sabemos que en 2009 inició este camino hacia la transparencia del Consejo, pero realmente ha tenido un impacto. Hablemos un poco de cómo era antes Chile sin la transparencia y cómo es ahora. Yo creo que ha tenido impacto básicamente porque antes de la ley de transparencia no había la cantidad de información que hoy día hay para el control social, para el control periodístico. Efectivamente, el cúmulo de información que hoy día está disponible para cualquier persona es enorme. Y para comprobarlo, basta con revisar un sitio electrónico de un organismo del Estado y si hay información que allí no está disponible, pedir esa información. Es una situación diametralmente distinta a la situación que había antes de la entrada en vigencia de la ley. Eso junto a otras circunstancias, como por ejemplo el uso masivo de las tecnologías de la información, como una ciudadanía más ávida de examinar lo público, como una forma de un nuevo interés por aquellas cuestiones que efectivamente nos importan a todos, como la administración municipal, la administración de las obras públicas, en fin. Eso ha derivado en un nivel de control social mucho más alto. Sin duda que más información, más transparencia no es sinónimo de probidad. Y efectivamente con más información hay más control social, hay más casos que se denuncian y eso pudiese generar la impresión de que el país tiene niveles de probidad inferiores a los que tenía antes de la entrada en vigencia de esta ley. Básicamente porque se están conociendo más. ¿Qué pensará la gente en la calle, por ejemplo, en materia de confianza en el sector público, en los funcionarios públicos? Nuestras cámaras le consultaron a varios jóvenes para saber qué tanto confían en estas instituciones y funcionarios públicos. ¿Le gustaría conocer esas declaraciones? Pasemos a conocerlas. No mucho, la verdad. ¿Por qué? Da como desconfianza el hecho de que digan cosas y después no las cumplen al 100%. Entonces, obviamente eso desmotiva y la gente después no participa. Desconfío, porque han demostrado con los años que no son de fiar, porque ven la oportunidad como para, por decir así, para estafarnos y, bueno, procuran que todo esté bien para ellos, pero no para nosotros. La confianza principalmente ahora en estos momentos no es un 100%, obviamente por todos los casos que se están dando a la luz. Pero si me refiero a lo más cercano, si voy a un alcalde y eso, a lo mejor ahí tendría un porcentaje mayor. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno lo ve en el día a día, ve de repente algunos cambios pequeños, pero ya hablando en términos generales, la desconfianza cada vez se hace mayor. No es tan transparente como la información que se le da a las personas. Escuchamos entonces allí las opiniones ciudadanas. Hablemos de la percepción precisamente de la gente en la calle. En la séptima medición del Estudio Nacional de Transparencia que su institución realizó en el año 2015, le preguntaron al agente, le pidieron que calificara de 1 a 10, ¿qué tanto confía en? Funcionarios públicos tuvieron una nota de 4, 4 sobre 10. El sector público 4, 2 y el sector privado 4, 3. Y lo que llama la atención aquí es que le pidieron también que se autocalificaran, qué transparentes o qué tan confiables son. Y la gente se autocalificó con una nota de 7, 6, bastante distante de los otros. Claramente hay un clima de desconfianza, ¿no? Eso es lo primero que uno puede diagnosticar con estas cifras. De hecho, 8 de cada 10 chilenos desconfía del otro. Es el país de Latinoamérica con más altos índices de desconfianza. ¿Usted como director del Consejo, a qué atribuye este panorama del que acabo de hablar? Efectivamente, somos un país muy desconfiado. Hay una cosa sociológica probablemente que me supera, pero lo que sí, nosotros podemos advertir que desde el año 2009, en que el Consejo nace a la vía pública, hemos estado midiendo estos indicadores. Y paulatinamente los niveles de confianza van a la baja. Y efectivamente los niveles de confianza interpersonal también. Entonces, lo que se refleja en las opiniones de los entrevistados que pudimos revisar recién, reflejan lo que es el ambiente nacional, respecto de la falta de confianza en las distintas instituciones. Es interesante, desde ese punto de vista, reparar en que no hay mayor diferencia entre instituciones públicas y privadas. Hay desconfianza generalizada, tanto para un tipo de institución como otra. Y me llamó la atención particularmente una de las notas, una de las entrevistas, que un joven decía que pudiera ser distinta la percepción de confianza del municipio, porque lo tiene más cerca, lo ve en el día a día. Y efectivamente eso es así. Si hay una mayor o menor desconfianza en aquello que nosotros conocemos, en el caso de los gobiernos locales hay mayor o una percepción más positiva respecto de los municipios, porque es una realidad que está más cerca, que es más escrutable, que es más conocida desde el punto de vista de la ciudadanía. Claro, decía esta persona que probablemente va a confiar más en aquella persona cercana, como en el caso de un alcalde, por ejemplo, que ve constantemente o que conoce más de su gestión. Yo creo que hay una pregunta que quizá muchos ciudadanos también se hacen. Revisando la página web del Consejo para la Transparencia, desde que iniciaron han recibido más de 14.500 denuncias, esto es instituciones u organismos que se negaron a entregar información a la ciudadanía. ¿Por qué, si ya llevan siete años, digamos, en la práctica, siguen ocurriendo este tipo de violaciones a la ley? Porque no son violaciones a la ley. Cuando nosotros hablamos de que hay alrededor de 14.000 amparos, lo que hay finalmente es una discusión respecto de la publicidad o reserva de cierta información, lo que es perfectamente válido. Pensemos que la implementación de una cultura de la Transparencia supone un cambio cultural que es paulatino y en que hay territorios que son discutibles. Hay información que efectivamente un organismo de la administración puede considerar que es información reservada. ¿Pero esto queda a criterio del organismo? ¿Es decir, ellos no están obligados a entregar esta información? La regla general es que están obligados, hay excepciones a la entrega de información y una cuestión más bien de criterio, de criterio jurídico. No es que quede entregado a la voluntad o a la discrecionalidad del organismo. El organismo puede reservar cierta información, pero lo tiene que hacer invocando hechos y lo tiene que hacer invocando una causal jurídica. Y estos 14.000 casos son casos en que se ha discutido respecto de cierto tipo de información o cierto tipo de información en determinada circunstancia debe ser o no reservada. Las causales de reserva, desde ese punto de vista, son amplias. Por ejemplo, se dice que es reservada toda aquella información que afecte derechos de terceros. Que una circunstancia afecte o no afecte derechos de terceros es una cuestión casuística. Discutible, por supuesto. Muy discutible y muy variada. Entonces, es muy legítimo que estas discusiones se lleven a cabo y lo importante es que hay un organismo que las resuelve, que es el Consejo para la Transparencia, y que las resuelve obligatoriamente. Y cuando el Consejo dice que algo hay que entregarlo, se entrega por parte del organismo que ha sido requerido. Me gustaría ahondar con usted de este tema en nuestro segundo bloque. Por ahora tenemos que ir a un breve corte y ya regresamos en Agenda Región conversando con Raúl Ferrada, director del Consejo para la Transparencia. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!